Yo no quería conocer a nadie, pero todas mis barreras estaban conectadas Y apareciste tú y brotaron nuevos tallos y flores, ¿sabes? Escúchalo, oye, escúchalo Yo Era un garito a mano izquierda, se acercó solito, tenía su estrategia Quería acercarse a mí, él es una estratega Sin hablarme ya noté su presencia Me puse a cantar, se arrimaba, me apoyaba, su sonrisa destacaba Me pidió el número, yo esperando su llamada Me llamó, nos vimos de madrugada Yo lo quería en mi cama, tocó a la puerta de mi casa Tumbado en el sofá, con una película que no terminaba Dimos un paso más allá Y ahora él es la persona con la que yo comparto mi vida Mi mejor amigo es mi alma gemela Mi mejor abrigo no tiene tela ¿Sabe qué decir cuando todo supera? Él sabe quién soy yo de vera Hace lo que sea por mí, por mi carrera Cogimos carretera sin saberlo intenta Cambia más sin condiciones Nuestro amor no tiene fronteras Cada día es una etapa nueva Cada mañana desde mis ojos quisiera Mi mejor amigo es mi alma gemela Mi mejor abrigo no tiene tela ¿Sabe qué decir cuando todo supera? Él sabe quién soy yo de vera Mi mejor amigo es mi alma gemela Mi mejor abrigo no tiene tela ¿Sabe qué decir cuando todo supera? Él sabe quién soy yo de vera Mis manos en tu cuerpo, la locura de tus labios Te noto con mis manos una locura Acercarnos, inevitable Nos volvemos animales Él lo sabe y yo lo sé Sus puntos débiles nos hacen más fuertes Crecemos como ser Que se apaguen las luces Emprendimos el viaje hacia los desconocidos Cogidos de la mano ¿Sabe? No tenemos adversarios Queremos lo mismo por lo mismo Luchamos hacia un mismo objetivo Si te quiero en lo bueno y en lo malo Sigue a mi lado, mi corazón será tu regalo Si te pienso cuando no estás a mi lado Ven, quédate cerquita con esa boquita Que me induce al pecado Que me induce al pecado Mi mejor amigo es mi alma gemela Mi mejor abrigo no tiene tela ¿Sabe qué decir cuando todo supera? Él sabe quién soy yo de vera Mi mejor amigo es mi alma gemela Mi mejor amigo no tiene tela ¿Sabe qué decir cuando todo supera? Él sabe quién soy yo de vera Mi mejor amigo no tiene tela Gracias.